Como todos sabemos, estamos viviendo un momento histórico, y como pasa con todos los momentos históricos, es difícil valorar su trascendencia cuando uno está viviendo el momento. Desafuera, diputados que se reunieron con Roy García. En más información, en la sesión plenaria de la semana pasada, los diputados de la Asamblea Legislativa dejaron sin fuero constitucional a los parlamentarios José García y Gerardo Aguilar. Ellos son acusados por la Fiscalía General de la República de cohecho impropio tras ser divulgado un audio donde se escucha a ambos negociar con el operador político Roy García para dividir a la bancada Cian. Ahora el proceso está en manos del órgano judicial. José Rogelio García Castro, conocido como Roy García. El 30 de octubre, el partido Nuevas Ideas que controla el Congreso afirmó que los 12 diputados habrían participado en una reunión con el empresario García para negociar prebendas de parte de las autoridades estadounidenses a cambio de facilitar la ruptura del grupo parlamentario de nuevas ideas y lograr que entre 15 y 5 diputados abandonaran la fracción. Pero no le salió la jugada a los élites de Estados Unidos. La embajada de los Estados Unidos en El Salvador habría rechazado las acusaciones que vinculan al país con la supuesta conspiración contra el partido del presidente Bukele. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros y entérate de la verdad. José García y Gerardo Aguilar podrán ser procesados judicialmente por cohecho impropio en prejuicio de la administración pública, delito que la fiscalía les atribuye. Ambos son acusados de reunirse con Roy García, un líder político de la diáspora, que les habría ofrecido dadivas a cambio de convencer a 20 diputados a la bancada Cian de abandonar el partido. No traicionaron a esta Asamblea, ni a un partido, sino a un país entero. Se convirtieron en traicioneros y con esto cometieron un delito. Para mí, esto es motivo suficiente para votar por el desafuero, pronunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Este día, vamos a dejar claro que quien manda en este país, quién es el que manda en este país. Este día lo vamos a dejar claro. Aquí, el que manda es la voluntad del pueblo salvadoreño. Simplemente, aunque algunos pocos aún todavía no logren entender eso. esos pequeños grupos que aún no logran entender que este país está harto de discusiones políticas e ideológicas. Esos pequeños grupos que siempre se han creído salvadoreños de una categoría superior. Esos pequeños grupos que jamás han logrado entender las necesidades de las mayorías. Esos pequeños grupos que no logran entender que el pueblo lo que exige son respuestas y soluciones. Que busca que esa época de diputados corruptos y ladrones acabe de una vez por todas. Una vez más, voy a repetir dos cosas que no caben en este proyecto que representamos la mayoría en esta nueva Asamblea Legislativa. Uno, las agendas personales. Dos, los cobardes. Quiero dejar claro que esta nueva Asamblea ya no funciona como antes. Nosotros estamos abiertos a dialogar y a escuchar a todos los sectores de este país. Pero lo hacemos de manera directa y cara a cara. No lo hacemos a través de intermediarios oscuros que buscan desestabilizar. Hemos estado abiertos a escuchar a los empresarios, a todos los empresarios. A los micro, a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Nosotros les estamos apoyando para que generen trabajos y para darles seguridad jurídica. Los estamos haciendo porque es nuestro trabajo y también es nuestro deber. Además, nos estamos reuniendo con sindicatos, profesores, médicos, profesionales en general, con la verdadera sociedad civil que visitamos en los territorios, con la inversión extranjera, con diplomáticos de diferentes países, con todos ellos nos estamos reuniendo. Pero eso sí, no vamos a permitir presiones ni órdenes de nadie. Vengan de donde vengan. Tampoco vamos a permitir sobornos ni negocios debajo de la mesa. Ni vamos a permitir que sigamos protegiendo, que nos sigan pidiendo que protejamos a delincuentes y a corruptos. A García y a Aguilar se le atribuyen los delitos de cohecho impropio en prejuicio de la administración pública, por los cuales serán juzgados en los tribunales correspondientes luego de haberseles quitado la inmunidad parlamentaria. El comienzo, lo que originó esto, por supuesto que fue algo que nos impresionó, nos dolió, pero no por eso dejamos de lado lo relevante y nuestro compromiso con los salvadoreños que es el mantenernos siempre intactos y siempre leales a que ante cualquier tipo de acción, como en este caso que apuntaba a corrupción y que había pruebas, pues teníamos que apoyarlo y hacerlo. Mandamos un mensaje. Ese mensaje quiere decir que nosotros no nos vamos a vender por ningún motivo, no vamos a ser de los mismos corruptos que hicieron estos políticos anteriores que vendían la patria, que vendían a cada salvadoreño. Tenemos la oportunidad de sentar en un presente muy importante para nuestro país, la oportunidad de dejar claro de manera firme que la impunidad, los maletines negros y las negociaciones debajo de la mesa han terminado. Aseveró el presidente del órgano legislativo. Los dos funcionarios señalados enfrentaron un proceso de antejuicio tras haber negociado aceptar dádivas o prebendas de parte del activista político, José Rogelio García, más conocido como Roy García. Existen suficientes elementos probatorios que confirman la participación de estos 12 diputados, pero también nos compete manifestar al pueblo las razones por las cuales esta fiscalía solicitará que se pase la formación de causa de estos 12 diputados, manifestó la fiscal del caso Alexia Rivas. Estos parlamentarios pretendían vender sus votos y los otros 20 diputados, provocando división al interior del partido y lacerando la confianza que el pueblo depositó en ellos, a cambio de obtener ciertos beneficios. Los diputados no solo solicitaron trámite de ciudadanía para ellos, sino para sus familias y mascotas, pero se equivocaron al haber llegado a esta asamblea legislativa con interés económico, se equivocaron de partido. Son prácticas habituales en FMLN y ARENA, pero en nuevas ideas la corrupción no se tolera. Esta negociación consta en un audio que circuló en redes sociales y en el que, de acuerdo con peritaje, las voces corresponden a los señalados en este caso. El audio es consecuencia de una serie de actos, de reuniones que los dos diputados tuvieron con personajes con interés de incidir en la configuración legislativa, para dividir el voto que se daba dentro de la asamblea legislativa. No vamos a permitir presiones ni órdenes de nadie, venga de donde venga. Tampoco vamos a permitir sobornos, ni negociaciones debajo de la mesa, ni que nos pidan que protejamos a delincuentes y corruptos que tanto daño le han hecho a nuestro país, remarcó el presidente Castro. ¿Qué tanto daño le han hecho a nuestro país? Vamos a sentarnos con gente correcta y no con esos que estaban acostumbrados antes, a meter presiones, a esos corruptos, con corruptos y delincuentes, no vamos a dialogar. Estamos en el camino correcto y siempre que tengamos el apoyo de Dios y de las mayorías en este país, sépanlo, no nos vamos a detener y no vamos a dar un paso atrás. Esto es todo. Hasta aquí mis palabras. Gracias por seguir el video hasta el final. Déjanos tu comentario, tu opinión es muy importante para nosotros. Alfa Producciones está muy agradecido a los nuevos suscriptores. Estamos creciendo como canal, gracias a todos ustedes, gracias a los que siempre están apoyando en todas nuestras plataformas de informaciones, Instagram y Facebook. Queremos que te sientas bien con nosotros, con nuestros contenidos. Suscríbete si todavía no lo estás. Oprime la campanita para las notificaciones, para darte aviso de cada video que subimos. Queremos darte la primicia y la información real. Alfa Producciones, edición 2022.